Pues muy abajo, un día llegaron al 75% abajo, pero ahí después la gente se fue acomodando un poco y subió como al 50%, pero hay compañeros que están por cerrar, el señor casi cerraba también. Pues a un 70%, igual. ¿Y ahorita ya? Sí, todavía no, es que mientras no hablan de la calle no se puede, la gente no viene.